Es un buen equipo, por algo está donde está, le han convertido muy pocos goles, me parece que el arquero está en un buen momento, como dijiste, tiene buena pelota parada, es un buen equipo, ya hemos visto algo, hay que tomar recaudos, y por supuesto, saber bien lo que proponemos nosotros, entender el juego, entender el partido que va a ser muy duro, y saber jugarlo. Maxi, el otro día se habló del tema motivacional, de que quedó eliminado Lanús, ¿cómo están ustedes? ¿Están motivados? Es difícil, es difícil, uno cuando juega copa, quedás afuera, es un golpe difícil, pero nosotros como profesionales tenemos que saber llevarlo, me parece que, como te dije antes, nosotros nos quedan cuatro fechas en las cuales no jugamos muchas cosas, porque vos dejás pasar estos puntos y después lo lamentás, pensamos en la Copa Libertador de verdad, el año que viene, y queremos sumar, no sé, la mayor cantidad de puntos posible en lo que queda. Maxi, como referente del plantel, imagino que lo has escuchado, todo lo que se está hablando respecto a la continuidad del técnico, el objetivo de los 30 puntos que hablaron los dirigentes para sentarse a hablar con él, ¿eso repercute en ustedes? Imagino que lo conocen. Sí, sabemos lo que se habla, me parece que son cosas que no suman, como el equipo, como ustedes dijeron, estaba un poco golpeado, pero digamos que el clásico también nos vino bien después de la Copa, estábamos en levantada, son cosas que no comparto salir a hablar en este momento, pero nosotros tenemos bien en claro nuestro objetivo, por ahí los objetivos que nos planteamos al principio del año no lo logramos, eso lo tenemos bien en claro también, por eso ahora hay que salir a sumar puntos para lo que queda, queremos revancha la Copa, el plantel quiere revancha, me parece que nosotros más que nadie sabemos lo que queremos. Pasa que lo dijo el presidente del club, la máxima autoridad. Sí, son opiniones, son respetables, obviamente, como personal respeta a todo el mundo, pero por ahí son opiniones que yo no comparto, no es para crear ningún problema y nada más, me parece que nosotros sabemos bien en claro el equipo que tenemos, que tenemos un gran plantel, como el dije antes, por ahí los objetivos no se cumplió, se hizo una buena Copa, pero quedamos afuera. ¿Pensás que no es el momento para decir eso? No, no es crear, no quiero crear un conflicto y nada, no comparto la opinión nada más, sabemos que tenemos que sumar muchos puntos, sabemos por qué queremos jugar la próxima Copa Libertadores principalmente. ¿Usted es tan fuerte como grupo, se ha quebrado? Porque el otro día había rumores, bueno, había alguna que otra pelea ahí entre jugadores, cosa común de cualquier estuario, ¿no? No, no pasa nada, el plantel es un plantel fantástico, estamos todos muy unidos y sabemos cuál es el objetivo de hoy, no hubo ninguna pelea, ninguna discusión, no hay nada. Ahora, es que ayer hablaban los referentes con el técnico, el que salió hoy en el diario, ¿eso es verdad o...? ¿Quién es un referente? A ver, nombrame. A vos te nombra, a Valery lo nombra, a Gold, a Araujo también, como que se juntaron con... Yo repara, si ves el OLE de hoy, marca eso. No, no hablamos. Pero está bueno que lo aclaren por eso. Sí, 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 no hay ningún problema, no hablamos con el técnico, yo soy otro personal, no sé si habrá hablado individualmente o con ellos, o con todos los demás que nombraste. Se habrá juntado a hablar, pero conmigo, si te nombró a mí y yo no hablé en el técnico. Maxi, hablaste con... parece que lo dicen todos, viste, en los medios, pero ¿pudieron hablar con Nicolás Russo en el vestuario? Diciendo esto... ¿De cuándo? No, que no, vos estás manifestando que decís, no estoy de acuerdo en salir a hablar esto, por ahí en la intimidad del plantel, con la gente... Yo en lo personal no hablé con Nicolás, no me lo acusé, pero no estoy creando ningún conflicto ni creen, porque no lo hay, muchachos, ni con el plantel, ni entre el plantel, ni con el técnico, ni con los dirigentes, no hay ningún problema. Nosotros hemos quedado fuera de una copa en la cual se había apuntado. Después podés, ¿cómo se dice? Podemos explicar por qué quedamos afuera, o podemos pensar por qué, si se hizo una buena copa, si se quedó bien eliminado, no tuvimos suerte, muchas cosas se pueden decir, pero no hay ningún problema acá, muchachos, hemos quedado afuera, nos golpeó, por suerte se ganó el clásico, que era muy importante también, y hoy por ahí queremos terminar la mejor manera del campeonato.